Música Segundo bloque de redacción abierta con el diario del lunes Vamos a meternos en terreno político, lo anunciamos en el bloque anterior Bueno, y en realidad lo venimos hablando durante los sucesivos programas El fenómeno Millay avanza, se dice a nivel nacional Incluso los encuestadores lo admiten en el interior Ya no solo como un fenómeno porteño Bueno, se preguntaban más de uno si tenía candidato aquí en Córdoba o no Rodolfo Eivén es titular del Partido Demócrata de Córdoba Y sería el candidato de Millay en Córdoba ¿Cómo le va? Buenas noches Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por recibirme y por esta invitación Es el candidato de Millay Bueno, a ver, y también lo ato con una pregunta Porque en las legislativas pasadas, si bien fue un fenómeno muy importante En Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pero aquí cosecharon un cercano 4% más o menos Las opciones liberales o libertarias podría decirse ¿Cómo tienen que, bueno, cómo están trabajando para eso? Lo que ocurre es que no podemos relacionar aquel resultado con esto Ni con la proyección que tiene hacia el futuro Porque como dato referencial solamente Y aquí Diego Caniglia lo sabe porque tuvo la amabilidad De entrevistar a nuestro candidato a senador en su momento Que fue el doctor Roque Fernández en ese momento El esquema fue dado en esa elección Con 45 días anteriores Solamente de una magra campaña Porque yo me hice cargo como interventor del partido 45 días antes de las PASO Con lo cual no hubo prácticamente tiempo Ni de hacer campaña Ni de recorrer toda la provincia Ni de difundir nuestras propuestas que teníamos Para las legislativas Pero sí quisimos participar Como comienzo de una luz que se encendía en el camino Para poner el partido demócrata de Córdoba nuevamente en el escenario político El cual había perdido a través del tiempo Era un partido prácticamente desaparecido Después de haber, bueno, sido la base política de prohombres de Córdoba Como Rafael Núñez, como Aguirre Cámara, como Cárcano Como Los Olmos, como Julio Roca hijo Entonces es un partido con mucha historia Con 110 años de existencia Pero que nosotros lo pusimos nuevamente Con una proyección hacia el futuro Convocando obviamente a mucha gente joven A profesionales, a comerciantes Bueno, gente de clase media en su gran... Ahora, Eben, ¿cómo se conjuga Toda esta tradición partidaria que usted está describiendo Con un perfil de la antipolítica Como es el que ofrece Javier Milley? Bueno, yo le quiero decir Que no es un perfil de antipolítica Es un perfil anticasta Que son cosas distintas Políticos somos todos Negociar, negociamos todos En definitiva, cada uno de nosotros En su individualidad, en su casa O en su accionar diario Somos pequeños, mini o microlobistas Porque vivimos negociando condiciones O mejores condiciones Para nuestro devenir diario Ya sea con la compra de algún artículo O con la compra de mercadería O con la actividad que cada uno realiza En este caso Todos somos políticos Y estamos inmersos Y contestes con este sistema democrático Nosotros estamos jugando Dentro de las reglas de juego Que la constitución prescribe Para el desenvolvimiento democrático De los partidos O de los movimientos políticos O de los líderes políticos En este caso De lo que sí estamos No sé si llamarle en contra Pero sí queremos modificar Es la matriz del ejercicio De la política Que se ha venido Usando o abusando A través de los años de democracia Desde el doctor Alfonsín en adelante Con el devenir De distintos gobiernos Que han transformado Prácticamente Distritos provinciales Muchos de ellos En sultanatos Usted tiene el caso Claro De Formosa De San Luis De Santiago del Estero Y algún otro Que anda por ahí Puede ser Chaco también Y demás O Misiones Donde tenemos Gente O líderes Que se han Abroquelado A través del sillón De las gobernaciones O de los distritos Y que no han permitido La participación real De la ciudadanía En la política Al contrario Han sido factores De expulsión De la gente común A la oportunidad O a la ocasión De poder participar Y de poder brindar Cada uno Lo que tiene Lo que sabe Rodolfo Y ahora ¿Cómo se plantea Esta posibilidad De que Milley Utilice el sello Del partido demócrata Con el fenómeno Que se ha convertido A nivel nacional Y uno espera Que en Córdoba A partir de las De las participaciones Que ha tenido También digamos ¿Cómo esperan eso? ¿Han hecho alguna proyección? Nosotros tenemos Proyecciones Que son las que Se saben O las que se conocen En Córdoba Precisamente Sabemos que Digamos La imagen De Javier Milley Y la posible Intención de voto Está rondando Un 20 A 21% Lo cual es muy mucho Es un fenómeno Como se llama Fenómeno Aunque parezca raro Pero es un fenómeno Imparable Porque hay cosas Que no se sustentan En lo que uno Ha conocido De la política Anteriormente Y lo digo Con beneficio De inventario A esto Porque hay que ser Muy cuidadoso En el optimismo Que causa En cada uno De nosotros Que estamos cercanos A él Toda esta Sensación O situación La semana pasada El día lunes pasado Bueno Yo que estoy En la organización Un poco Y ayudando Coayudando A la campaña Nacional De Milley Organizamos Un almuerzo En el Club del Petróleo En Buenos Aires El Club del Petróleo Es una institución Que como su nombre Lo indica Abarca a todas Las compañías Petroleras Internacionales O productoras De gas Internacionales Y nacionales Allí No cabía Un alfiler Fue gente Al almuerzo Dicho por el presidente Del Club del Petróleo Que es el ingeniero Alejandro Burgueroni Fue gente Que no iba O no asistía Asiduamente A los almuerzos Del Club del Petróleo Pero En esta ocasión Fueron Y no cabía Un alfiler Y lo que más Me llamó la atención Es que después De ese almuerzo Organizado Donde Milley Dicertó Dos horas seguidas Y contestó Todas las preguntas Después de ello Había fila De petroleros O de directivos De compañías Petroleras Para sacarse Selfies Con Milley Bueno A eso Pero a ver ¿Qué atrae De Milley? ¿Atrae ese discurso Rupturista O que intenta Ser rupturista O tiene una capacidad De propuesta Concreta Para la situación Y el contexto Actual del país? Los rupturistas Se concatenan Pero ya no fue mal ¿No? Con elecciones O con candidatos elegidos Solo por ser anti No, 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 no Esto es muy claro De qué es el anti Él es anticorrupción Él es anticasta Como le llama Pero además de eso Tiene propuestas Exacto Sí, por supuesto Consistentes 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 Pocas veces He escuchado Un candidato A presidente Con semejante Capacidad Intelectual Traducida En propuestas Concretas Ahora no, no Ustedes comulgan Con algunas propuestas Concretas De Milley Sí, por supuesto Que en concreto No es solo Es anticasta Él es anti Estado Él cree que el Estado Es una creación artificial De los políticos Para apropiarse De los recursos Del sector privado Y por ejemplo Propone abolir El Banco Central Y cree que el impuesto Es una creación artificial Para confiscar recursos Entonces, por ejemplo ¿Cómo se va a financiar Un Estado sin impuestos? Bueno O si hay que abolir El Banco Central Es más que Solo anticasta Yo le quiero separar Yo le quiero separar Y hacer una disquisición De lo que usted asegura Que Milley es anti Estado no es así Eso lo escribe Pero lo escribe él Mismo No es una opinión mía Es una opinión de Milley Es anti-Estado En tanto y en cuanto El Estado Tome participación Y injerencia En temas que no le competen Por ejemplo Por ejemplo Que el Estado Sea accionista mayoritario De empresas Como es el agua O como es aerolíneas O como es Alguna otra Que ande por ahí En eso no está de acuerdo Y yo comparto eso Aerolíneas Él sostiene Que hay que dársela A los empleados Por ejemplo Y que los empleados Compitan Con las otras líneas aéreas O sea El anti-Estado Viene por ese lado ¿Hablo del Banco Central Por ejemplo? Ya te conté Por el otro lado Por el otro lado Está proponiendo La Abolición Del Banco Central Pero él propone La abolición Del Banco Central Sin Que el Estado Pierda El poder De policía O de vigilancia Sobre las entidades Financieras Que Manejen Los recursos Que hoy Distribuye El Banco Central ¿Por qué propone eso? Porque Si ustedes recuerdan Creo que fue El 28 de diciembre Del 2017 Fue cuando Sturzenegger Estaba presidiendo El Banco Central No recuerdo Si era 2017 O 2018 Tengo una Una leve confusión En esa fecha Pero fue 28 de diciembre Donde El Estado Nacional Como no tenía acceso Ya al crédito Internacional Le mete la mano Al Banco Central Y eso es lo que No debió haber ocurrido Nunca Porque el Banco Central Siempre Debe ser Un ente Autárquico Que se maneje Con total Y absoluta Independencia De la mano Del Estado Porque eso es Lo que el Estado Hizo Fallidamente Que fue hacerlo A emitir Y ahí Empezamos La carrera Inflacionaria Que hoy Acabo de escuchar El entrevistado Anterior Y no hace falta Que expliquemos mucho Creo que lo que Lo que genera un poco De ruido Es Alguna posición Filosófica De Milay Respecto A lo que es El Estado Y qué hay Detrás del Estado Y por qué se crea El Estado De hecho Él se define Como anarcocapitalista Bueno Para él El mundo Sería Se refiere A la libertad Absoluta La libertad Por empezar Del mercado De capital Es decir Recién le preguntaban Al señor Ustedes Sobre qué valor Tenía el dólar Muy atinada La pregunta Y la realidad Es que Yo voy a ser Más directo Que este hombre Que lo dejó Translucir Pero no lo dijo Directamente Nosotros tenemos Un dólar Que establece Su precio Al mercado Y es el dólar Es el valor Del dólar Que hay hoy En plaza Y a través De eso También Si vos vas A comprar Hoy un automóvil Y te lo hacen Pagar en dólares Te van a pedir Los billetes No te van a decir En pesos Eso terminó Terminó No hay más autos En pesos Valor dólar oficial Ahora te venden El auto Pero con el billete En la mano Y ni hablar De una propiedad Es decir La gente Lo que decimos Siempre La gente Ya eligió La moneda En la cual Confía Y en la cual Se respalda Que es el dólar Entonces Vos vas a comprar Una propiedad Y te la venden A tantos dólares Dólar billete ¿Cómo viene El armado local? Digo Porque rondaban figuras Como Agustín Espachés Y que bueno Estuvo Digo Un escándalo hace poco Fue denunciado Agustín Laje Se dice que Podría bajar el dedo De Buenos Aires Para elegirlo Como el candidato A gobernador ¿Cómo viene El armado local? Que bueno No sé si con los despachés Si empezó con el pie izquierdo O no Yo no me llamo Agustín No, no Lo sé Bueno El armado local Presupone Presupone Un candidato a gobernador Presupone un candidato a gobernador Con la fuerza El conocimiento Y la Digamos Y la ficha limpia Si quieres decir Como para poder serlo Nosotros En el partido demócrata Gracias a Dios No tenemos Lo que se llama En criollo Muertos en el placar Ninguno Somos toda gente Que no ha tenido Cargos en la política Yo siempre Fui un Un interesado En la política Pero por el ejercicio De mi profesión Y o actividad privada Posibilidad De alianza Conjuntos por el cambio Como se habla por ahí No, nada Nada Por lo menos acá local nada Local nada Nosotros vamos a ir solos Creciendo Como lo estamos haciendo En este momento Como partido demócrata De Córdoba Con una oferta A la provincia A la sociedad de Córdoba Una oferta Absolutamente Loable Real Y concreta De los problemas De la gente ¿Saben lo que yo pretendo De De la provincia O del país? Que volvamos a ser Gente normal Que volvamos a ser Gente Una provincia alegre Como Córdoba Ustedes han visto El estado Que tiene la gente De De Digamos La calle Está agresiva Los Los Episodios De inseguridad Que Este Nos 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 Avasallan Día a día La inestabilidad De la gente Es decir Lo que yo pretendo Es que la gente Vuelva a vivir Con normalidad Y respeto Ahí bien Muchas gracias Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por esta entrevista Y espero haber satisfecho Sus inquietudes El candidato O por lo menos Quienes están armando El espacio de mi ley En Córdoba Rodolfo Aiven Pasó por aquí Nos vamos a la pausa Con la foto de la semana Y tiene que ver Con asesores En el Senado Pausa y ya venimos Más asesores La senadora De Juntos por el Cambio Carmen Álvarez Rivero Quien duplicó La cantidad De asesores En solo Tres meses De las 21 incorporaciones Cinco de ellos Responden a Luis Juez Y otros tres A Patricia Bullrich Y a Sebastián García Díaz Y a Sebastián García Díaz